Fíjense ustedes, hay un tema muy importante que ha surgido, ¿verdad? Y Venezuela lo asume. Cuando llegué a la exposición, si quieres me acompaña. Por favor, Ubel, vete para el stand para que le expliquemos a Venezuela. Atención, este es un tema muy importante. Anoten, 3 de diciembre de 2017, por el tema que les voy a anunciar. Esto es algo trascendental. Atención, Vicepresidente Ejecutivo, Tarek El-Aysami. Atención, Vicepresidente de Economía, Wilmer Castro Soteldo. Atención, Ministro de Economía. He estudiado a fondo este tema. Y quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda. El Petro. Para avanzar en materia de soberanía monetaria. Para hacer sus transacciones financieras. Para vencer el bloqueo financiero. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Y se hará con una emisión de criptomonedas respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamantes. Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. El Petro se va a llamar. El San Petro. Criptomoneda de Venezuela. Nos incorporamos al mundo del siglo XXI. Y yo quiero que el Ministro de Tecnología, en conversación con la persona que conocimos en la feria. Estamos en la primera feria internacional de Ciencia y Tecnología. Por favor, proceda a explicar este conjunto de equipos que ya contamos en Venezuela. Para avanzar en esta maravillosa experiencia de la criptomoneda venezolana. Adelante, por favor. Sí, presidente. Aquí estoy con un compañero. Ellos se han constituido como una asociación nacional de mineros, de criptomonedas. Son distintas. Son más de 100 criptomonedas que existen en el mundo. Sin embargo, fue un tema que era un tema tabú en las primeras de cambio en nuestro país. Y es por ello, presidente, que nosotros comenzamos a darle un trato de una manera científica dentro del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. E inclusive llegamos a hacerle un llamado al país, a todas las escuelas del mundo, que propusieran, en especial las escuelas de economía de Venezuela, aquellos sesudos, que se llenan y se jactan de decir que brindan alternativas. Y a ellos le decíamos, bueno, ¿qué ocurre con este fenómeno mundial? ¿Por qué la criptomoneda comienza a ser una alternativa ante los mercados en el mundo? Y fue cuando surgieron muchas opiniones y comenzaron a acercarse. Tal como nos intruyeron, nos intruyó el vicepresidente de la República a partir de una propuesta que le hizo usted. Él nos decía, bueno, vamos a conocer el tema, vamos a discutirlo. Fueron meses de trabajo y esto llevó a ir a fondo, a conocer qué ocurría con esta realidad, por qué están existiendo y por qué cada vez ha logrado crecer en el mundo. Esto tiene como pico de inicio la crisis del 2008, cuando la crisis financiera global, cuando el mundo, prácticamente los grandes banqueros del mundo, se apoderaron de más de 3 trillones de dólares y asfixiaron y colapsaron el mercado financiero mundial. Esto obligó a que surgieran nuevas formas. Las tecnologías se impusieron y estas tecnologías llegaron también al mundo financiero. Hoy Venezuela asume el reto y quiero, presidente, entregarle el micrófono para que explique. Este joven, quien es parte de esa Asociación Nacional de Criptomonedas, explique un poco qué es lo que, en qué consiste y de forma sencilla cómo opera este sistema. Adelante. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas tú? Mi nombre es José Ángel Álvarez, ¿está bien? Soy un gran entusiasma, entusiasta de las criptomonedas. Sí, estuve escuchando la explicación cuando llegamos. Correcto. Explícale bien al país, porque además yo tengo aquí el punto de cuenta para hacer una aprobación importante en relación con lo que hablamos. Perfecto. Adelante, José Ángel. Está muy sencillo de explicar. El primer paso en la evolución tecnológica fue la creación de las computadoras. El segundo paso fue la interconexión de dichos sistemas. Después de esta interconexión vinieron los correos electrónicos. Hace más de 20 años alguien me envió sus correos electrónicos por primera vez. Después pasaron los documentos, pasaron las fotos. Hoy en día nadie tiene fotos. Hoy en día nadie tiene documentos. Hoy en día todo está en la nube. Próximo paso de la evolución tecnológica de la humanidad es envío de dinero instantáneo. Un ejemplo de dinero instantáneo es el carnet de la patria. Otro ejemplo de dinero instantáneo son las criptomonedas. Bitcoin el día de hoy está llegando a los 12 mil dólares. Está bien el precio de un Bitcoin. Hace nueve años lo regalaban el Bitcoin. Está bien. Estamos viendo según nuestros puntos de vista y el punto de vista tecnológico de los grandes visionarios del mundo. Que el dinero fiduciario va a desaparecer. El dinero fiduciario ya no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque ya el mundo está interconectado con todo el planeta. Yo puedo mandar en este instante con un solo clip de mi celular dinero a China. Y China se puede mandar a Perú. Entonces, indudablemente, la hegemonía de las grandes potencias que imprimieron de forma descarada una cantidad de dólares y dólares y dólares. Y en base a esa impresión de dólares que no tienen ningún valor. Porque en el año 71 se dio una patada a la mesa de negociación y se abolió el acuerdo de Bretton Woods. Bueno, ese dinero no tiene ningún respaldo de nada. Las monedas, es importante que se sepa, que solamente vienen dado por el valor que le da a la persona que le gusta la moneda. O la confianza. Bueno, desde mi punto de vista, el Bitcoin está significando esa gran revolución tecnológica. Y esa gran fascinación por las matemáticas que están corrigiendo los problemas que el ser humano no ha podido controlar. Esto es un sistema democrático, participativo, aplaude enormemente la creación de la petromoneda. Pero no nos quedemos más allá. De forma inmediata, el Bitcoin Bolívar puede desaparecer con esa página que nos está controlando hace mucho tiempo, que se llama Dollar Today. Dollar Today ya llama al Bitcoin como una moneda de referencia. Yo propongo aquí que se empiece el debate, el diálogo. La Asociación Nacional de Criptomonedas está proponiendo esto. Enlace entre privados y públicos para mejorar la economía. Para mejorar y cambiar radicalmente las cosas como las estamos haciendo. Hoy nos hemos dado cuenta que los bancos son burocráticos, lentos y no están a las necesidades de la población actual. Invito a todo el mundo a crear ese debate. Invito a que mañana mismo, señor presidente, si es posible, 20 minutos podemos crear la petromoneda y que hablemos con una de las islas del Caribe, que hagamos de forma brillante el primer paso en el salto tecnológico financiero, donde hicimos la primera venta de petróleo a través de una criptomoneda. Estoy seguro que si esto lo hacemos con orden, regulación y el apoyo de todos los sectores involucrados, indudablemente el Bitcoin quedará para la historia y los recursos renovables, los recursos no renovables serán los que van a marcar la historia. Y por qué no un Papa Coin. Papa Coin sería respaldado por todas las ventas a nivel mundial. Se acaba la hegemonía de los sistemas financieros, se acaban los bloqueos y las personas de África, las personas de América, las personas de cualquier parte del mundo pueden accesar a Papa Coin, a Petrolo Moneda o a cualquier moneda que ellos consideren que pueden representar su patrimonio. A la orden. Bueno, aquí estamos, y muy importante, aquí estamos con una máquina... Correcto, explica esas máquinas, el concepto que tú le das a las máquinas. Perfecto, fíjese lo siguiente, anteriormente estábamos actualizados a un sistema centralizado donde grandes consorcios operativos manejaban todas las transacciones, está bien, con una estructura muy grande a nivel global, si usted quería hacer un pago con una tarjeta de crédito, las grandes consorcios se involucraban, cobraban una comisión y por eso generaban el pago. En la actualidad, este nuevo sistema, lo brillante de todo esto es el blockchain, que es lo que está detrás de toda esta tecnología. Blockchain. Blockchain, correcto. ¿Cómo se traduciría eso al español? Blockchain. Cadena de bloques, está bien. Cadena de bloques, ¿cómo lo llaman así? Bueno, la cadena de bloques no es más que un libro contable, público y descentralizado. ¿Cómo funciona esto? Es un libro contable, público y descentralizado. Correcto. Puso el nombre de blockchain. Estas son cosas nuevas que existen en el mundo y debemos comprenderlas. Mientras más comprendamos estos nuevos elementos que componen este mundo que estamos viviendo, mejor los vamos a utilizar para los intereses del desarrollo económico y financiero de Venezuela. Correcto. Blockchain. ¿De dónde sale eso? La cadena de bloques es... Inventó el blockchain. Bueno, hay que tomar en cuenta que hace nueve años una persona que nadie sabe quién es, Noviti Sakamoto, inventó la tecnología blockchain, la esparció por el mundo y de ahí en adelante, en la actualidad existen más de 1.400 monedas. Todos los días están creándose nuevas monedas. ¿Qué quieren estas monedas? Competir unas con otras para ver cuál tiene más utilidad y cuál se posiciona como la nueva moneda de referencia. ¿Está bien? Desde mi punto de vista, la moneda que recomendamos para poder empezar a tocar la tecnología, después de que crea... Antes de crear el petromoneda, es la moneda Bitcoin, porque es la que tiene mayor trayectoria en el mundo. ¿Está bien? Esto es una revolución tecnológica abismal, porque ahora este sistema, en vez de lo que hacía Visa o Mastercard, de forma centralizada, todo el mundo puede tener acceso a un sistema de esto, conectarlo a la red y empezar a verificar transacciones a nivel mundial. ¿Está bien? Tal como lo hacían anteriormente los equipos de estas grandes corporaciones. ¿Qué va a recibir el propietario de estos equipos, servidores de gran procesamiento? ¿Qué va a recibir como recompensa de utilizar esta tecnología? Bueno, una pequeña recompensa de la transacción que yo haga con el ministro Roa, que está en China, por ejemplo. Si yo le envío un Bitcoin, el procesador, aquí podemos ver en pantalla, como el proceso de verificación se está ejecutando, y cada vez que sale una raya verde, es que ese proceso se certificó, y que todos los servidores que se encuentran a nivel mundial, verificaron ese procedimiento. Correcto, correcto. Ese beneficio se traduce en una criptomoneda. Correcto. José Ángel, fíjate. Este es un tema muy importante que hemos venido estudiando. La Feria Internacional de la Ciencia y Tecnología nos ha arrojado un conjunto de resultados, de potencialidades y de propuestas. Para nosotros, arrancar el camino hacia tener una criptomoneda venezolana, que tenga como base nuestra riqueza petrolera, gasífera, la riqueza del oro y de los diamantes, como base de arranque, muy poderoso, y Venezuela avanzar hacia la superación de los problemas financieros, y hacia un sistema financiero que sea sólido para sustentar nuestro desarrollo, es necesario crear el observatorio de blockchain en Venezuela. Así que el ministro Uberroa me ha hecho la propuesta para crear el sistema del observatorio para la conformación del observatorio, y se propone la conformación de un equipo multidisciplinario. Atención, de especialistas en las áreas de tecnología, economía y finanzas, legal, área monetaria, mediática, entre otras, asimismo, como que este observatorio va a estar adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Para el arranque de este observatorio se va a conformar un equipo multidisciplinario de 50 personas, y para eso me están solicitando un conjunto de recursos, así que yo procedo hoy, 3 de diciembre del año 2017, a crear el observatorio de blockchain en Venezuela como base institucional, política y jurídica para la criptomoneda venezolana. El Petro ha sido que ha creado la criptomoneda venezolana. Paso histórico. 3 de diciembre del 2017. Vamos rematando el 2017 en ofensiva económica, financiera, social. Felicitades. Bueno, Ministro Roa, vuelva a su trabajo, por favor. Aquí le entrego al Ministro Roa. Punto de cuenta, por favor. Y de inmediato, mañana, atención, Jorge Rodríguez. Jorgito. Jorge, Jorge, Jorge. Mañana es importante que estos temas sean explicados en tu rueda de prensa semanal de todos los lunes, Jorge. El tema de la criptomoneda, explicarlo bien. E implementarlo. Y empezar a avanzar. Con esto Venezuela está despejando caminos y horizontes hacia el 2018 y hacia el resto de lo que queda de segunda década y abre las puertas a la tercera década del siglo XXI venezolano y latinoamericano. Es un resultado directo de la primera feria internacional de la ciencia y tecnología. Gracias. 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 Gracias.